Y si me muero en la guerrilla, tú me debes sepultar Cada una fosa y en la montaña, o ve la chau, ve la chau, ve la chau, chau, chau Cada una fosa y en la montaña, bajo la sombra veo la cor Así la gente, cuando la vea, o ve la chau, ve la chau, ve la chau, chau, chau Así la gente, cuando la vea, o ve la chau, ve la chau, ve la chau, 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 chau Es la historia de un partillano, muerto por la libertad